Continuamos en este informe de cómo está la quebrada de Guarrúz, tanque de acelerador. Hoy es viernes, primero de marzo de 2024. Bueno, trató de mordernos el perrito. Saludando a la ingeniería sanitaria de Solán y Borillo Baltán, tampoco en el Cerro La Campana llovió fuerte porque el río Cañoralejo no ha crecido. Bien, ustedes ven el panorama diferente, pues con humedad, pero la lluvia no fue muy fuerte, así que el río Cañoralejo tampoco creció. La quebrada de Guarrúz tampoco. Eso significa que el agua no fue muy fuerte. Vamos a mirar acá, a ver si hay peces. Como saben los peces, pues ustedes ven ahí la caída de un poquito del agua en la brisa. Este es el río Cañoralejo y no ha crecido. Saludando a la ingeniería sanitaria de Solín y Borillo Baltán.